Una investigación sobre la batalla de Kandish encontró que el ejército no mejoró las defensas del campamento. La investigación también recomendó que todos los puestos de avanzada, obviamente indefendibles, se cerraran. La tropa Bravo Caballariata del 61 se convirtió en la unidad más condecorada de la guerra de Afganistán. La estrella de bronce por el valor fue otorgada a Daniel Rodríguez. La... de todos los puestos de avanzada... Lo que podemos ver aquí, o lo que yo puedo dar a mi punto de vista es de que... Este campamento fue en realidad un anzuelo. ¿Para qué? Para crear informantes. Puros chavalos, puros informantes que así había reclutado. Gente que les empieza a dar confianza. Y les dice a todos los informantes, infórmenle a todos los pueblos talibanes de la región. Que aquí hay una base que pueden atacar. Entonces, como ellos ahí en los talibanes, pues no... No usan mucha tecnología. Este... Esos chavalos que fueron a informar a todas las villas de toda esa región. Que son puras montañas, ¿eh? Entonces, al traer algún talibán a que viera... Ah, mira, es cierto. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa base fue creada, pues, para que esos talibanes hicieran un ataque masivo. Juntarlos, como lo que hizo el mismo Osama Bin Laden. ¿Para qué? Para juntar a talibanes y matarlos ahí. Pero a cuestas de todos estos soldados estadounidenses. ¿Sí me entiendes? Entonces, prácticamente esa base la hicieron exactamente a propósito para que... Para matar a todos los talibanes, a todos los de la región, pero sacrificando a muchos soldados estadounidenses. Y eso es de aquí, pero esa base ya estaba y había otros que ya estaban aquí. Entonces, igual, la CIA, por ejemplo, esa base también la utilizó muchos soldados de Estados Unidos y de otras divisiones que habían ayudado a la CIA a hacer operaciones de genocidio. Pues los mandaban a esas bases y los mismos talibanes, que algunos eran del cartel La Plaza, simplemente los venadeaban y los mataban ahí. ¿Sí me entiendes? Pero ya a sus familiares, a sus seres queridos, ya no le decían, no, murió en tal parte. Ese campo fue un campo de muerte, según inteligencia, para soldados americanos. Muchos soldados americanos murieron ahí a manos del cartel La Plaza o de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Porque sabían demasiado, pues, sabían del genocidio que la CIA y la DEA y sus amigos talibanes habían hecho contra otras facciones talibanes, ¿sí me entiendes? O facciones de Al-Qaeda, pero pues en realidad Al-Qaeda eran agentes de la CIA inventando una reunión criminal para hacer creer a los verdaderos talibanes que había una guerra contra el invasor, ¿sí me entiendes? Entonces, todos estos soldados, pues, simplemente fueron carne de cañón para la CIA. Hoy en el 2022 podemos decir que la CIA y la DEA y el cartel La Plaza de Afganistán, donde el jefe de plaza es Osama Bin Laden y su familia, se quedaron ya con el control total del tráfico de drogas, allí en Afganistán y todos los países alrededor, ellos ya controlan ahí todo eso. Lo que vemos ahorita en Afganistán, de que el turbante, hay mujeres que protestan, esas no nomás las hacen por protestar, sino están viendo que talibanes están en contra de esa medida, para una matarlos, otro difamarlos de violadores sexuales, como lo hacen en México y en todo el mundo, contra aquellos que afectan sus intereses y posteriormente o mandan a alguien que es tanta la gente que te ponen en contra que alguien termina matándote y más allá donde no existe derechos humanos, donde no existe en realidad una policía, donde no existen organismos internacionales, pues simplemente es fácil matar a los verdaderos talibanes, que eso es la limpia que está haciendo la CIA y su cartel La Plaza en Afganistán. Entonces todos estos soldados... ...obviamente indefendibles se cerraran. La tropa Bravo Caballería 361 se convirtió en la unidad más condecorada de la guerra de Afganistán. La estrella de bronce por el valor fue otorgada a Daniel Rodríguez. La cruz de valor distinguido fue otorgada a Andrew Bonderman. La batalla... Entonces todos estos estoy en partes porque nos lo puede censurar YouTube. Ya hemos subido videos dando nuestra opinión, nuestro punto de vista y basándonos en información de inteligencia, ¿sí me entienden? Ahora, a mi punto de vista, ahí la base sí estuvo... uno tenía puntos de defensa. Yo, por ejemplo, miren, tanta piedra que había ahí en la zona. Bueno, en mi punto personal, ¿eh? Cada quien hace lo suyo cuando le toca, ¿no? Pero a mí si me hubiera tocado ahí, por ejemplo, yo hubiera pedido cemento, varilla, palas, picos, cinceles, marros, martillos... Quebro roca y hago casas de pura piedra. Tipo uglis, de esos uglis de las nieves. Te los hacen de cuadros de hielo. Acá no van a salir las piedras muy cuadradas. Pero ya con cemento hacemos todo eso. Pongo al menos una torre de vigilancia en medio, en medio, tipo pirámide. Y desde ahí pongo sentinelas que estén monitoreando con instrumentos de termo... Que son cámaras térmicas, ¿puedes decirme, entiendes? Para la noche o de visión nocturna. Y ahí por lo menos tengo a cuatro o cinco personas que están midiendo uno al norte, sur, este y oeste. Aparte de que si yo estoy ahí, pongo una red de circuitos cerrados. Por ejemplo, ahí se ve que en la base tenían internet. Entonces yo había puesto una serie de cámaras de circuitos cerrados, secretos, ocultos, como los que tiene la inmigración. Microcámaras en piedras, en los matorrales o pinos o árboles que se miraran ahí. En las montañas, satelitalmente, pues una serie de instrumentos. Entonces, pues para protección de la base. Pero simplemente la CIA pues no daba recursos porque la idea de ellos no era defenderse ni protegerse. Era mandar de carne de cañón a gente que ellos querían eliminar, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque había un Navy, me parece Navy Seals, Timothy, que sabía demasiado, cabrón. Y lo mataron, pues, ¿sabes para qué? Pues porque se ve demasiado. Entonces hoy le hacen honores y las chingadas, pero en la cara se le ve. Si vemos la foto que ha salido, se le ve triste y preocupado por todo lo que ha visto. Sabe que lo pueden matar los de la CIA. Y así fue. El puesto de avanzada aquí fue la primera en 50 años. Se entregaron medallas de honor a dos militares vivos. Soldado de primera, Christopher Thompson. Muy bien, combate. Bueno, aquí vamos a cortar un poco para que no nos lo censuren. Y última hora y hasta nos lo censuran, ¿no? Pero aquí vamos a ver a todos los soldados que simplemente la CIA y el cartel La Plaza en Medio Oriente y con todos los talibanes que querías terminar, este, todos estos, hay que ver cómo murieron. Pues hay que hacerles, como dicen por ahí, una actoxia o ver la evidencia que se tuvo de la actoxia de ellos. ¿En dónde les pegaron? Pues, si vemos que alguno los mató por algún francotirador, es que la CIA los quería matar. Y hay que investigar a ver en qué otras bases estuvieron, qué otras misiones tuvieron, de dónde venían, qué habían hecho en otras operaciones, en otras misiones, en dónde habían estado, ¿cómo se dice? Comandados para ver, porque la CIA prácticamente los envió ahí, ahí para matarlos, ¿por qué? Porque sabían demasiado, está como Hillary Clinton, no la han matado porque a lo mejor todavía les conviene. Pero Hillary Clinton sabe perfectamente, cuando empezó la primavera árabe, este, que todo, todo, en todos los países donde se incendió la primavera árabe, se vino el ISIS cortando cabezas a todo el que no fuera musulmán. Y los que no fueran musulmán, llegó el cartel La Plaza, gente de Osama Bin Laden, y les dijo, ¿sabes qué? Yo te compro tu propiedad, imagínate tu propiedad de un millón de dólares. Y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar 25 mil pesos, ¿cómo? 25 mil dólares. ¿Cómo 25 mil, cabrón? Esta vale un millón, no, ahorita ya no vale nada. Cuando llegue el Estado Ilámico, te va a cortar la cabeza a ti y a toda tu familia. Con este dinero es para que un salvo, y aparte te voy a dar un salvoconducto, para que salgas de aquí del, si te atrapa el ISIS, no te hagan nada. Y sí hubo muchos empresarios que los agarró ISIS, pero con ese salvoconducto se las perdonaron, ¿sí me entiendes? Y a otros, pues también, a otros no tanto, por algún motivo, ¿no? Entonces, esos videos que vimos del Estado Islámico matando gente, pues sí, pero hay otros videos donde no los videogramaron y mataron también gente, simplemente porque se quieren quedar con sus propiedades. Los hicieron firmar y se terminaron quedando nomás con eso, no con todo lo demás. ¿Sí me entienden? Entonces, a Hillary Clinton simplemente sabía demasiado, y sabe demasiado. No la mataron porque todavía les puede ser útil, ¿no? Y es que, en una entrevista pasada, bueno, ella fundó el Estado Islámico, pero se echó la suga al cuello cuando dijo que también fundó a Al-Qaeda. Y no lo dudo porque ella ya era senadora, quiere decir que ella dio los fondos para que en el 2001 se hicieran los atentados del 11 de septiembre, ¿sí me entiendes? Cuando estaba George W. Bush, porque Hillary Clinton fue secretaria de Estado cuando estaba Obama Bin Laden, o ¿cómo se llama? Obama, que estaba el presidente de Estados Unidos, Obama, no me acuerdo, bueno, presidente Barack Obama, pues, vamos. Y Osama Bin Laden era amigo de Hillary Clinton, inclusive hasta se reunían ellos, ¿sí me entiendes? Entonces, Hillary Clinton sabía perfectamente que Osama Bin Laden, después de los atentados del 11 de septiembre, estaba vivo, entonces no la han matado los de la CIA, porque aún les puede, sus influencias le pueden convenir a la CIA. Entonces, vamos a ver aquí las fotos de los soldados que murieron. Medalla de elogio por valor, edad 21 años. Sargento Michael Patrick Scusa, muy bien combate, medalla de elogio por valor, edad 22 años. Sargento John Kirk, muy bien combate, estrella de bronce por valor, 30 años. Sargento Christopher Stout Griffith. Vamos a dejarlo ahí, porque no podemos pasar así todo, porque YouTube nos censura este asunto. Lo que les sigo diciendo, pues, todos estos soldados fueron trasladados ahí por algún motivo, ¿para qué? Para que lo hacía con los francotiradores que tenía del cartel La Plaza, disfrazados de Talibán, pues, simplemente los mataran, es lo que les digo. Hay que hacerles una autopsia de nuevo, o ver la evidencia que se tiene de la autopsia, y ver dónde tenían, dónde, si vemos que les disparó un francotirador, quiere decir que la CIA los mandó ahí para matarlos, o sea, habían demasiado, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, en los atentados del 2001, Osama Bin Laden se hizo, se dijo el líder de Al Qaeda, ¿sí me entiendes? Y de haber organizado los atentados del 11 de septiembre, inclusive los verdaderos talibanes que tenían diferencias con Osama Bin Laden, pues, se sentían, pues, ahora sí que extrañados, ¿no? Porque, pues, él era, sospechaban de que era algún tipo de, tenía alguna conexión con la CIA, ¿sí me entiendes? Entonces, pero ya con esto como que les entró un poco de confianza, y la confianza, como dicen por ahí, la confianza mató al gato, y resulta que Osama Bin Laden convocaba a miles, cientos de miles de terroristas en cuevas, y muchos de estos soldados, no dudemos, que hayan participado en esas escoltas de, 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 de gente que llegaba ahí al lado de Osama Bin Laden protegiéndolo, o, o si no, estar vigilando en drones, o, o estar en puestos de avanzada, este, vigilando según a Osama Bin Laden, o a última hora, e inclusive hasta participando en, en las operaciones, después de que caían las bombas, llegaban unidades militares de Estados Unidos, con mandos, si al, de diferentes, porque no, no más la naval tiene, tienen los marines, tienen la, 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 los rangers, bueno, tienen fuerzas especiales cada unidad, entonces llegaban, y los que quedaban vivos, de una vez les daban el tiro de gracia, ¿no? y todos estos, todos estos soldados que murieron ahí, no dudemos que probablemente hayan visto cosas que no están en el código militar, en el código de derechos humanos, y por miedo a que, a que, se, eh, pudieran hablar, pues a lo mejor los mandaron ahí para matarlos, esa base, era la base de la muerte, ellos que estaban ahí, no, no fueron los primeros en llegar, y, pues si fueron así que los últimos, como quien dice, si me entiendes, logró su propósito, porque juntó a todos los talibanes de la región, para atacar esta base, con los informantes jóvenes que reclutó la CIA, que les fue y les dijo, vayan y díganles que acá están los soldados, hay que reunirnos todas las comunidades talibanes, y hacer un ataque masivo, y fue lo que hicieron, hacer un ataque masivo por todos los frentes, para matarlos a todos, si me entiendes, y hay que ver ahorita, en el 2022, los que quedaron vivos, cuantos de ellos siguen vivos, porque la CIA, a lo mejor los quieren, que, los mandó ahí, porque los querían muertos a todos, cabrón, que las apariencias, que las apariencias, no nos engañen señores, la CIA, la agencia central de inteligencia, de los Estados Unidos, junto con la DEA, se quedaron con el control, del tráfico de drogas, en medio oriente, que querían eliminar aquí, fueron todavía más listos, fíjate que los rusos, porque, si se acuerdan, en la invasión rusa, los tanques rusos, entraron como en Ucrania, en Putiza, no más que, en Afganistán, pues también, este, ahora sí que la CIA, les dio esos lanzacohetes, lanzamisiles portátiles, y los hicieron retroceder, como, como en Ucrania, pues, lo peor de todo, para Ucrania, es que muchos generales, de Rusia, estaban en la nómina, del cartel a plaza, porque llegan ahí a Rusia, y se infiltran, y luego dicen, ah mira, estamos, este, siguiendo este militar, por violín, y ya, como son policías, de Rusia, que ya fueron infiltrados, por el cartel a plaza, o por la CIA, pues ahora sí, esos policías, este, llegan con los militares, ah mira, estamos siguiendo a Tu Cabo, por violín, entonces, ya empiezan a cooperar, para, para presionarlos, al suicidio, dentro de una base rusa, y así poco, van, poco van escalando, al rato de fama, no, tenía, a un, a un sartén, un teniente, un capitán, si me entiendes, entonces, llegan hasta los generales, entonces, muchos generales, que participaron, en la invasión contra Ucrania, eran del cartel a plaza, los tenían en la nómina, e igual, como lo hicieron, con los generales, en la invasión a Irak, que, les dieron maletas, de puro dinero, acá también, en Rusia, también, les dieron dinero, si me entiendes, pero, ya volviendo aquí, a lo que pasó aquí, en, en esta, en esta base, en Afganistán, o en el lugar, donde ella ha sido, entonces, este, a final de cuentas, este, todos estos soldados, fueron sacrificados, hay que ver primero la autopsia, como fueron muertos, no, porque, entre la bola, entre el desastre, y el desorden, ah, dicen, es que, ay, que murió en la batalla, no, no, hay que ver, exactamente, lo mató un mortero, lo mató, un, por alguna, tú disparas una KK-47, y es un arma muy potente, que avientaba la Sosa, en ráfaga, y no creas que eso, en mucha precisión, si me entiendes, tendrás que agarrarlo cerca, pero, tú agarras un francotirador, si muchos de estos soldados, les dieron, les dispararon en la cabeza, es que la CIA, los querían muertos, y sabían demasiado, y habían sido mandados, esa base, para ser asesinados, fue la primera, en 50 años, se entregaron medallas de honor, bien, nos regresamos, otra vez, hasta atrás, nos hackeamos aquí, sargento de primera vez, son William Martin, murió en combate, estrellas de bronce por valor, 25 años, sargento Mitchell Hart, murió en combate, estrellas de bronce por valor, edad 24 años, especialista Lee Mays, murió en combate, estrellas de bronce por valor, edad 21 años, sargento de primera, Timothee Gallegos, murió en combate, cruz de valor, distingida, edad 27 años, capitán Benjamin Lee, murió en combate, estrellas de bronce por valor, edad 21 años, yo creo que, a este capitán, la CIA, si lo querían muertos, porque si, ven esta película, al principio, se dice que es una biografía, idéntica, basada en hechos, legales, la CIA, o el comando superior, de Estados Unidos, le informa al capitán, de que hay que llevar un camión, a quien sabe quien, pero para que un camión, ustedes mismos, han visto, como han dejado bases militares, de Estados Unidos, esta última en Afganistán, cuantos camiones, cuanto material, cuantas cosas, no dejaron, y las que han abandonado, en otras partes, inclusive en Vietnam, cuando salieron, huyendo de Vietnam, por el Vietcongo, no agarraron los helicópteros, se lo estaban tirando al mar, y luego resulta, que aquí le dicen, a este capitán, sabes que, hay que llevar este camion, a quien sabe, a quien sabe, esa era una misión suicidia, suicidia, para que quieren ese pinche camión, la idea era matar a este capitán, por qué, porque sabía demasiado, y es que como capitán, tú tienes, a tu mando unidades, das órdenes, mandas a muchos chicos, a tales lados, a lo mejor, todos se murieron, entonces, ya te sientes, como que, que eres el consentido, de la CIA, pero la verdad, es que, te mandaron, a que te mataran, cabrón, cual, cual este, que misión, tan más estúpida, del comando, de Estados Unidos, títere, de la misma agencia central, de inteligencia, de Estados Unidos, un grupo de valor, distinguido, edad, 27 años, capitán, Benjamin, y Kitty, un en combate, estrella de 12 por valor, edad, 27 años, capitán, Robert J, y Jessica, un en combate, estrella de 11 por valor, edad, 31 años, esta película, está dedicada, a la memoria, de Hunter Glory, y, 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 bueno, vamos a dejarla ahí, porque si no, nos la censuren, lo más seguro, es que nos la van a censurar, entonces, aquí el hecho, es de que, por ejemplo, este, ese último capitán, la verdad, yo pienso que, lo mandaron ahí, para que lo matara, un frango, hay que ver, hacerle lactose, a ver, normalmente, lo que tienen de bueno, en Estados Unidos, es que cuando te hacen la autopsia, pues, te están este, grabando, si me entiendes, hay que ver, cómo murió, ah, pues, él murió ahí, en el camión ese, este, que se desbarrancó, si me entiendes, se desbarrancó, el camión, y murió, dejando tanto en material, para que sería, no, lo querían muerto, al capitán ese, si me entiendes, este, si cayó para afuera, y yo pienso que haber caído abajo, porque, al parecer, como que, hicieron estallar una bomba, o piso una bomba, o le tiraron un mortero, o no sé qué pasó, y yo creo que abajo, como cayó muy profundo, quedó en vivo, y aún así, lo remataron, si me entiendes, haciéndolo, yo pienso, pues, pero, yo pienso, pues, que, 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 aparte de la caída, lo remataron allá abajo, estos güeyes, y no duden, que última hora, y hasta hayan sido, Navy SEAL, del mismo Estados Unidos, trabajando los intereses de la CIA, son puro soldado, o, o gente, son soldados, que, pues, reportan, reportan, este, que los hacen reportar, a sus familiares muertos, y, les dicen, que estas unidades son corruptas, y que esto, que el otro, y, pues, hay que eliminarlas, entonces, este, pero también, puede reclutar, del cartel a plaza, como por ejemplo, el Estado Islámico, el Estado Islámico, son gente, del cartel a plaza, de todo el mundo, juntados, ahí en Medio Oriente, cuando llegó Rusia, con sus bombarderos, salieron en putiza, cabrón, y según información de inteligencia, en los días posteriores, a la llegada de los rusos, ahí, a combatir al Estado Islámico, muchos, este, muchos ingresos, provenientes de Medio Oriente, se, 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 se registraron, en las aduanas, pues, para, para ingresar a, a la Unión Europea, si me entiendes, entonces, este, y luego, muchos de ellos, este, según información, de inteligencia, vendían, pues, heridos, raspados, con, deshidratados, quemados, por el sol, y son, ni modo que hayan estado en la playa, cabrones, es lo que, pues, no se hace una investigación, y luego, aquí, en esta guerra de, 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 de Ucrania, convocan a todos los, los mercenarios de todo el mundo, y son los mismos que llegan ahí, también, cabrón, no más que, ahora sí que el batallón de Azov, pues, es un batallón racista, este, nazi, todos esos que llegaron de Latinoamérica, de África, morenos, pues, los discriminaron, güey, les hicieron ver sus días, si me entienden, mejor se, mejor se retiraron de ahí, si me entienden, porque, les pusieron un pinche discriminador, marca, oyo, yo, veamos otra vez, un pedazo aquí de, a veces nadie sabe para quién trabaja, cabrones, estos de la CIA, son una pincha agencia más corrupta, junto con los de la DEA, ellos ya tienen carteles de drogas, organizaciones terroristas, la verdad, yo te recomiendo, congreso de Estados Unidos, en el nombre de Dios, yo va, que desintegres a la CIA, cabrón, elimines a todos sus agentes, y reclutes nueva gente, pero si te digo una cosa, checa bien a quien vas a eliminar, porque estos güeyes, tienen muchos prestanombres, gente que tiene, franquicias, empresas, este, patentes, pues, esto es toda una organización criminal, de lavado de dinero, ellos si quieren, ya no ocupan fondos sabidos, y por haber, no, tienen más gente, que lava el dinero, empresas, negocios, nada más, que para decirte, en el 2022, los ocho hombres, más ricos del mundo, los diez hombres, perdón, de diez hombres, los ocho más ricos del mundo, son gente de la CIA, son prestanombres, de la CIA, si me entiendes, ese empresario, que anda con su teléfono, con carros, con armamento, la batalla de Candish, ese güey, lava el dinero, para la CIA, cabrón, estaba en sus, sobre sus antebrazos, sobre sus codos, luego, retrocedió, fue hacia, hacia gallegos, y ahí fue cuando dije, Sargento Larson, me hice sabido, puedo ir por él, está justo ahí, y, vamos a, vamos a dejarlo ahí, porque si no, ya saben estos güeyes, y no duden, que no la, la censuren, por ejemplo, ahora es este, martes 31 de mayo, del año 2022, son las 19, horas 32 minutos, si me entiendes, pensé que se había cortado, si me entiendes, bueno, pueden ver el reflejo de la pantalla, pues aquí estoy en mi, en mi, cuarto, y la verdad este, tiene acá como rojo, como una llamarada, verdad, y la verdad, va a ser el de la tele, ¿no? bueno, no sé, se ve acá algo, como rojo, acá de este lado, bueno, así quedó, y nada más, para que vean, este, cuando tú trabajas, cuando tú eres soldado, y andas de barbero, con los de la CIA, queriéndoles ayudar, y ellos ven tu interés, de volada, cabrón, ellos quieren pendejos, cabrón, por eso, nunca hay que salirse, del ejército, y siempre, irse por la derecha, cabrón, porque esos güeyes, se van por la izquierda, y el día que tengan que sacrificar a alguien, te van a sacrificar a ti, cabrón, y ponerte como, carne de cañón, entonces, nada más, para que, para que, para que vean, si me entiendes, vamos a dejar correr esto, ya para que, hacia gallegos, y dije cuando dije, Sargento Larson, me dice, sabigo, puedo ir por él, está justo ahí, y, creo que me miró, y dijo, no puedes ir por él, le dije, no está ahí, puedo ir por él, y dijo, no le ayudarás a un muerto, y, sabía que tenía razón, pero, bueno, vamos a dejarle así, porque si no ahorita, esperemos que, estos 28 minutos, 45, 46 minutos, no nos voy a censurar, YouTube, porque ya saben, cómo son de ojetes, pero, esta es la verdad, de lo que pasó en ese campo, aparte, deje de decirles, en esa, en ese, donde estaba, la CIA tenía, cuevas de norte, que cruzaban, las cuatro montañas, donde estaba la base, para vigilar a los talibanes, de un lado, con otro, con los bombardeos, desaparecieron esas cuevas, y esos búnkeres, que tenían la CIA, que tenían como, experimento, a todos los de la base, si me entiendes, que hacían, que no hacían, a quien daban órdenes, a quien hay que eliminar, cuando llegaban ahí, tenían bases de operaciones, y todos los soldados, que mandaron ahí, los asesinó la CIA, porque sabían demasiado, en esta guerra de Afganistán, y sabían, que se iban a quedar, la CIA, con el control total, del tráfico de drogas, armas, trata de, de todo lo, lo criminal, en medio oriente, Osama Bin Laden, vive, congreso de los Estados Unidos, y presidente, de Estados Unidos, para cuando llegue, este, este video, vamos a cortarlo exactamente, este, este asunto, ya a las 30,